Nació esta samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol, lacunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si a día alegran los caminos, zambita noche era la candelaria. Si a día alegran los caminos, zambita noche era la candelaria. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Qué haces, Daniel? Buen día, gracias por venir. Buenos días, Rubén. Es un gusto compartir con vos y con toda la audiencia, que sé que es mucha la que te escucha. Y bueno, y por esta nota que vamos a hacer, ya faltando 15 días para ir para España, a probar suerte, como quien dice, vamos allá, ¿no? Había arrancado con meña zambita de, que no la cantó nunca, de Falú. Y Dávalo. Y Dávalo. La candelaria. Tema que supo tal vez nadie ha cabalgado tanto arriba de la candelaria y haciendo un fraseado diferente al resto, Pitín Salazar. Sí. Pitín Salazar me llama la atención, vos sabés que soy un detallista de estos cantores, pero es el único tipo que cierra esta zamba de Falú y Dávalo sin acentuarla, sin hacerla esdrújula la frase, porque en general los que la cantan dicen Zambita noche era la candelaria. Sí. Y Pitín dice Zambita noche era la candelaria. Claro. Sí, sí. Fíjate qué detalle. Es el único que dice la candelaria, no la remata con la candelaria, cosa que en general lo han hecho todos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es Zambón. No, muy linda zamba. Hay que más los temas de antes, de Falú, de Dávalo, son de hermoso. Hay zambas para rescatar. Hay zambas para hacer guiso. Sí, sí, sí. Si vos sabés que, mira, mira dónde terminamos arrancando. Me está manejando el programa siempre. No hay cuenta. Vos sabés que en las próximas semanas, porque uno tiene ideas y algunos son un fracaso rotundo. Yo había decidido que todos los viernes iba a hacer que cocinar a una oyente. Me hicieron una receta de cocina. Claro, únicamente a mí se me ocurre que cocinen. ¿Qué van a cocinar? Te compran todo hecho. Así que fallé en eso. Pero, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a hacer un concurso por votación para hacer un día un programa de zambas clásicas notables. Exacto. Y voy a hacer un ranking de las 10 más votadas y un día, un viernes, haremos a 10 zambas. Buena idea. Pero es diverso el panorama, ¿eh? Sí. Porque yo te pregunto, Gallitos del Aire puede ser la más elegida y por ahí no está entre las 10. Sí. Puede pasar. Por decirte algo, zamba de mi esperanza debiera estar sí o sí entre las 10 y por ahí la gente dice y no, que si eligen otra. Y por ahí no está. No está. Como la compañera. Los otros días pasé una versión de la compañera naturalmente por los quillas pero la formación de Carlos Lastra con Jorge Gorraiz, Alberto Aristegui y tu amigo Nelson. Sí. No me animé a decir más, ¿eh? Porque si llego a decir esta versión es la mejor de los quillas me vienen los palmers, a los cachos. Espectacular, yo la escuché y lo saludé. Es una versión, ¿eh? Muy bien, muy bien. Porque Gorraiz metía la voz. ¿Viste qué linda voz en el estribillo? Sí. Extraordinario. Sí, sí. Extraordinario. Muy linda. ¿Y vos qué estás incorporando al repertorio? Y mirá, yo estoy haciendo cosas viejas, o sea, viejas. Zambas que estoy recatando, zambas de antes ahora también voy a empezar a grabar después que venga de allá y, bueno, voy a hacer temas, algunos temas inéditos que capaz que, como siempre hicimos con Fabián, meter siempre algún tema inédito, ¿no? Y lo voy a hacer. Y voy a grabar con amigos también. Ah, sí. ¿Invitados? Invitados. Voy a ver si me pongo en campaña para invitar a algunos amigos y hacer un disco así. Eso está muy bueno. Sí, sí. Nada más se potencia la obra, se suman. Y por ahí salen algunos duetos impensados que suena muy, muy bien. Sí, 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 sí. Yo otro día pasé Diego Fortes con Jorge Faguaga haciendo Oración del Remanso. Tal vez el himno de Van der Molle, ¿no? Pero está bien, vos los conocés, son los cantores. Encantarás. Pero a veces los grandes cantores en dúo no siempre rinden. No, pero lindo, yo se lo escuché. Lo escuchaste. Y canté el otro día en Nueve Jora Sí. Bueno, canté con Diego, hicimos un dúo, después canté con el otro chico, ¿cómo es? ¿Con Walter? Con Walter. Walter arrancó este ciclo acá. Y con Ayamburo también cantamos. Con Alexis estuvo este lunes. Estaban todos. Pasaron. Estaban todos y nos entré a llamar día uno, viste. ¿Y lograste que Alexis subiera a cantar? Sí, sí, sí. Porque viste que es más difícil que agarrar una escalera para arriba. No, no. No, no estoy hoy. Y qué hice yo otro día. Vino, vino, subió para cantar ahí en Nueve Jora y subieron todos. Lo hice desfilar a todos los que estaban, todos los chicos. Muy buena onda los pibes. yo siempre les digo señores cantores ¿y por qué no hacen un proyecto en serio, no? Viste que cantan, se incutan a cantar y son espectaculares pero y después de ahí no sé qué pasa pero bueno yo siempre los chicos de Jorge Corral y Leandro entonces Mauricio cantan, la rompen. Todos, todos y buenos músicos aparte buenos músicos. Ahora en eso dejame poner un acento ahí en eso creo que reside esta etapa tuya difícil de etapa artística no hace falta decir por qué este porque había que encarar tu carrera artística tras esa bruta partida a otros escenarios de Fabián y porque ustedes eran este eran una sola persona en dos cuerpos. Exacto y vos le has encontrado creo que en esta banda yo creo que vos estás orgulloso de presentar esta banda yo te veo y cuando vos mostrás mostrás un Andrés Ganunza tocando el bombo que es es Domingo Cura y sí, sí y los tres domingos y le dice entera este Rosario con el bandolión el Flaco con el teclado este si Matute decimos otro Matute sí, bueno este Chichí arreglando haciendo todos los arreglos con el bajo y Franco tenés una banda con la que se complementan y viste que eso se fue gestando solo porque si vos me preguntás una cosa como esto de España viste mirá como se dio fue que estaba Lalo ahí en pila nos escucha y ahí se empezó son cosas del universo digo yo de arriba viste que viene y la banda lo mismo porque yo me acuerdo que estaba con los chicos de Branson y y me faltaba un bajista que no podía ir íbamos a tocarle Sama y llamo a a Chascomús no me acuerdo con quien hablé me dice mirá está Chichí capaz que llamalo no Maxi me lo dio al teléfono Maxi y hablé sí no hay problema pasame los audios y dice y voy excelente bajista bueno tocó esa noche después quedó le digo lo llamé le digo mirá Chichí yo necesitaría no sabés quien toca el piano y mi hermana dice bueno me pasó el teléfono ya hablé con Rosario ahí de tocaba el piano así que le dijiste a Rosario ¿sabés quién toca el bandoneón? y te dijo yo fue así no y no no fue así pero ella estaba estudiando bandoneón también en ese periodo que tocaba conmigo en el ¿cómo es? el teclado y y bueno viene que el matute Matías yo le digo matute pero este también estaba con el piano a romper con el piano sí entonces quisimos le digo le digo mirá que pase matute el piano y vos agarrás el bandoneón y empezamos a laburarlo al bandoneón a laburarlo y fue ¿Andrés es el último que se suma? Andrés no Fran es el último sí y bueno también y Rosario fue la primera que que está y va a ser estamos hablando de Rosario Napoli bandoneón de la banda seis años seis años seis años que vienen tocando conmigo los chicos es un verdadero aparte que buenos músicos buena gente pero además yo a veces pongo acento en algunas cosas Daniel porque los que nos vamos volviendo viejos no es mi caso pero bueno somos jóvenes hace años empezamos a darnos cuenta de cuántas cosas atravesamos del gran valor y no las valoramos en su momento porque ninguno sabe valorar ni siquiera la juventud cuando es joven y no la valora digo hay episodios culturales se lo decía los otros días a Fierrito Guisén y te lo voy a plantear a vos acá no estás para esto pero hay un verdadero una verdadera comprensión en aquellos que les gusta la danza con el respeto de todos pero hay comprensión en la gente de ranchos que tienen en ranchos una pareja de profesores que son historia viviente de la danza argentina sin dudas hoy vivos la pareja más notable primeros bailarines del Chúcar y Norma Viola casi y digo que por ahí pasan estas cosas y un día te dicen che Fierrito Guisén daba clase en rancho y si daba clase y un día te dicen te acordás la banda que tenía Daniel Farid que banda esa no se arma nunca más te dicen bueno hoy la tenés si si hoy la tenés tenés razón hay que disfrutarla un día no va a estar más si si tenés razón tenés razón y ya nos damos cuenta Daniel y van pasando las cosas como yo creo que en la vida pasa todo pero siempre hay alguno que era para escucharla y recordarla como en este caso estás recordando vos siempre siempre hay hay gente que que te dice que linda la banda o te escuché no no hay siempre algunos hay no no yo lo que digo yo sé que algunos y algunos cuantos hay pero pero insisto en que creo que queda una franja grande están aquellos que siguen diciendo hoy en día los que tienen varios años si te acordás cuando venía Nueva Aldea Rancho todos los domingos a tocar acá y hablan de de los diceas y claro después de pronto fueron los Prados y después y si los tenías todos los días y cantaban como cantaban y tocaban como tocaban eran unos dioses si bueno vas a llevar todo esto a España y y debe haber esa expectativa Daniel fuiste a Pila a cantar y terminaste en Málaga y decís cha y vamos a Málaga y vamos a tocar ahí todos los días no aparecerá porque una empresa es algo que pasó por la exposición y los escuchó y dice muchachos vengan a ver tengo algo para ustedes debe estar esa expectativa esa ilusión sí la ilusión está y también nosotros de buscar y tratar de conectarnos ya tenemos varios contactos que cuando lleguemos allá tenemos que llamarlos porque hay un grupo de argentinos en Málaga ajá y bueno que ya me escribieron que van a estar y también organizan eventos y organizan montones de cosas y bueno vamos a conectar primero vamos a charlar y quedar bien que nos escuchen quedar bien nosotros este ya tenemos todo organizado como hablaba con Lalo el sonido la planta de sonido ya está toda bien armada para que nosotros no tengamos problemas vamos a probar sonido el día antes nosotros estamos llegando el 29 y el 30 vamos a la tarde a probar sonido allá para alargar el primero te invito a que hagas una cosa decirle a Lalo preguntarle a Lalo que él nos cuente qué es lo que van a hacer ustedes en Málaga y en esa exposición se lo preguntás y Lalo te contesta sí bueno que no que te diga vos que Lalo te diga a ver bueno dale Lalo te lo pedimos los dos métele qué tal Rubén buenas tardes cómo están ustedes un gustazo hablar contigo y nada un saludo a toda la audiencia ahí a toda la zona de Chacomú de Rancho y de Yepen bueno sí te cuento la verdad que muy ansioso ya por recibirlos este esto fue un proyecto prácticamente de de amigos yo participo aquí en la Feria Internacional de los Pueblos del Pabellón Argentino ya prácticamente hace 18 años y bueno es un escenario importante en lo que es Andalucía España muy muy importante una feria que circulan aproximadamente un millón de personas por día mucha mucha gente una de las más importantes de España y el Pabellón Argentino bueno siempre tiene ese color ¿no? ese gustito primero por el tema de sus carnes de sus asados de su danza de todo ¿no? todo lo que lleva lo que es nuestra cultura y nada yo soy muy amigo del encargado del pabellón que es Sebastián Gossati y un día en un en esas charlas de mate les digo bueno tenemos un escenario en el momento de invitar a gente de afuera y me encantaría les digo empezar a a traer gente de mi pueblo de mi zona y bueno así empezó como una charla de amigos y se fue dando fuimos salvando algunas cositas y bueno un escenario hermoso y bueno fui a Chascomús en estos viajes que voy a visitar a mi familia y tuve la verdad que me fui un deleite de ir a pilas porque me senté en pila en una fiesta que tocaba Daniel y lo escuché y su banda y nada bueno ahí salió todo el tema y ahí empezamos un poquito a trabajar vos cortame porque yo puedo seguir seis horas nosotros te escuchamos atentamente acá estamos con Rodrigo Visilia que es el jefe de emisión y con Daniel escuchando atentamente sentí a Daniel cuando hablaba de pila o sea nunca debe haber soñado Daniel Farisano que iba a cumplir un compromiso en pila y de pila saltó a Málaga pensar que hace un montón hace un montón de años fueron a pila con otro ritmo que hacía Daniel y yo fui a presentarlo y estaba una gran artista internacional me acuerdo pero de pila volvieron a rancho creo que ni no sé si les pagaron esa noche o sea todo de quita en pila Lalo hablá de tus amigos y tus parientes en Chascomús bueno te están escuchando ¿cuánto hace que te fuiste de Chascomús? bueno yo hace 17 18 años no recuerdo bien que me vine con mi con mi novia en ese momento que era mi esposa y la mamá de mi hija Elena que ya nació aquí en Málaga que tiene 10 años y nada un proyecto de pareja que siempre quisimos venirnos para acá la idea no era bueno yo trabajaba en la municipalidad de Chascomús la dirección de cultura y turismo y deporte siempre estuve muy apegado a lo que es la parte cultural tuve la suerte también de por eso también conozco mucho a los chicos que acompañan a los chicos de Nápoles a los chicos de Nápoles a los chicos de Nápoles y trabajé mucho con su padre con Miguel y bueno viste lo que son estos pueblos los conocemos todos y bueno nada un proyecto de vida que ya prácticamente está hecho que estamos aquí hace mucho tiempo muy contento un lugar súper bonito Málaga un lugar para vivir con un clima bárbaro y bueno la cosa se fue dando cada vez mejor obviamente que siempre uno extraña su pago y y su cultura pero bueno también es verdad que en Málaga hay mucha gente argentina mucho latino y bueno uno va andando de comiéndose algún asadito siempre alguna guitarreada siempre escuchando folclore música y también es verdad que muchos artistas ya están circulando por todo el mundo y con esto de la globalización hoy ya es como que no se extraña tanto los pagos exacto bueno te cuento que debe haber mate ahí entre los argentinos en Málaga ahora te pregunto en este pabellón estoy tomando mate en este momento estoy tomando mate en este momento nosotros no tenemos ni quien no se ve acá mirá lo que te he digo pero bueno pero ya en un ratito en ese pabellón una pregunta si decimos Daniel no te ha traído nada ¿no? si 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 trajo un montón de cosas este trajo una serie de pedidos de vangazos de anuncio dice a la vuelta arreglamos me dice a la vuelta arreglamos a la vuelta de donde Lalo escúchame mate hay ahí pero en ese pabellón o en algún lugar arroz con leche hay no no vos sabés que no justamente arroz con leche no hay y acá abrimos todos los brazos y bueno pero y si en Argentina es arroz con leche y si por este por este vos sabés donde comía arroz con leche yo donde era más joven no donde en el hotel la Madrid me iba este ah terminaba la noche del sábado y a las 8 de la mañana me hacía una olla de arroz con leche y me la cobraban por porción y me comía 17 le sacaban oro pero ahí comía arroz con leche lo que lo que sí Budín de Pan sí hay acá ah Budín de Pan bueno Lalo y me decís que pasa un millón de personas por día por esa exposición sí sí es increíble hay creo que hay 20 pabellones pabellón se le llama o acá se le llaman nave sí sí naves o pabellones se llaman acá son galpones gigantes donde cada país la verdad que vuelca todo porque es tanta la gente que hay y es un lugar donde tú puedes caminar y recorrer la comida y la cultura de varios países este vos calculás que yo ahí trabajo en la parte de asado porque trabajo hace muchos años en esa parte de ahí y nosotros cocinamos 5.000 kilos de carne en 5 días así que es impresionante cómo se trabaja y a veces es un evento muy 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 grande y la verdad que ya te digo contento muy contento de que un grupo pueda tocar el escenario de ahí y que sea de mi lugar y viste y creo que va a ser una puerta que va a ser una puerta que eso está bueno que tengo este medio para decirlo para que la gente se pueda seguir animando a viajar yo sé que está complicado toda la situación pero haremos un poco de esfuerzo entre todos y la idea también es tener yo siempre digo ¿no? por ahí muchas veces el problema de los artistas es que no tienen lugar para tocar y el tema es tener un escenario con tanta gente y aparte público prácticamente bueno nosotros el público que tenemos en esa feria es totalmente europeo o sea franceses ingleses holandeses hay argentinos obviamente también pero pavada pavada de problema escúchame Lalo pavada de problema va a tener Daniel para explicarle lo que es una arunguita a los ingleses ¿no? bueno pero se va a hacer entender ¿eh? se va a hacer entender de alguna forma se va a hacer entender sí, sí, sí la música es universal bueno antes que te salude Daniel te pregunto ¿y cuál es más o menos el rol que le va a tocar a mi amigo Daniel y su banda allí en ese pabellón? bueno a pesar de que la feria ya tiene veintipico de años es la primera vez que vienen que vienen digamos artistas de Argentina porque normalmente hay artistas que vienen que están aquí en Europa tocando ¿sí? o que viven ya acá en Europa entonces ellos van a inaugurar la feria el primer día y después creo que ya tienen un show por día nada y es un rol súper importante se inaugura inauguran ellos el pabellón el primer día creo que el día uno no tengo bien el horario seguramente Daniel lo debe saber mejor que yo pero 13 horas me dice acá Daniel 13 horas perfecto y bueno nada yo súper contento te imaginás porque estaremos juntos viajando le haré alguna pequeña girita por aquí por Málaga para que los muchachos los conozcan y nada estar con gente de mi pueblo te imaginás yo súper contento la verdad súper contento prepará más carne porque mirá que aunque vayan de acá de Argentina hay hambre de asado acá vos decís que hay hambre bueno eso vamos a tener te van a comer todo esto eso vamos a tener eso vamos a tener escuchá como está preparando escuchá escuchá poquito mirá mirá escuchá el hombre nace y muere a veces sin vivir esa la vamos a cantar Dalo bueno eso voy a ver si me animo voy a ver si me animo Dalo bueno buenas tardes yo te digo yo Daniel y este escuchando la verdad que me pone muy contento me emociona porque ya falta poquito nos quedan 15 días para viajar y bueno estamos haciendo esta nota acá con Rubén Martínez que sale para el canal y sale para toda la radio así que súper contento Lalo con todas las cosas que nos nos has brindado hasta el momento vale 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 bueno si Daniel un gustazo ya venimos charlando seguido el tema lo venimos coordinando y nada espero que sea una experiencia bárbara para todos principalmente para ustedes como experiencia de tocar en otro lugar con otro público y siempre llevando la cultura que eso es importantísimo importantísimo y nada ya queda poquito ya para el avión bueno Lalo que te queda te queda algo más Daniel porque después vamos a charlar después que pase todo esto vamos a hacer otra nota con Lalo para que nos haga un resumen pero si como no no y este simplemente ya coordinar para cuando a la hora que vamos a llegar a Málaga y que será la semana que viene y vamos a charlar y o sea para arreglar los ultimatos ¿no? de todas las cosas exactamente exactamente aquí ya tienen todo preparado tienen toda la carpa porque van a dormir en carpa no, es mentira van a dormir en carpa ya tienen todo ya tienen todo el alojamiento todo preparadito para los artistas está todo bárbaro así que vos preparales preparales asados yo sé lo que te digo ¿eh? ¿sí? sí, sí acá estamos bebiendo asados una vez cada tres meses igual todo esto tiene una vuelta porque yo de vez en cuando vuelvo también ojo que yo cuando vuelvo también no te imaginás no te imaginás el guiso que te vamos a hacer acá cuando venga bueno Lalo te dejo el cierre el cierre es todo tuyo este lo que se te ocurra que no te hayas preguntado que es lo más importante porque las preguntas mías nunca pasan por lo importante así que ¿sabés que estabas recordando? vos estabas en Cultura de la Municipalidad yo empecé radio mi programa de la mañana que es regional empezó en 1996 en 95 Radio Chascomús y después compré la radio que se la compré a Marcelo Cajiano la primera FM de Chascomús que era FM El Lago después de la FM La Puerta y creo que alguna vez estuviste sí, me acuerdo sí muy bueno y alguna vez tuviste la llevé ahí frente a la vieja terminal de micros ahí que teníamos los estudios con Olga Bertarini que era la asocia en ese tiempo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo sí alguna vez hicimos alguna nota en la radio charlando con vos seguramente 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 siempre he estado ahí cerquita de los medios me encanta me encanta todo el tema comunicación y también te comprometo para que cualquiera en el momento que los chicos estén por aquí a ver si por ahí nos podemos comunicar o hacer alguna comunicación en vivo directamente con algún o te mandaré imágenes bueno ya veremos como dicen ustedes allá en aquella tierra vale vale hecho 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 sí a mí se me escapa ya con tanto tiempo de vez en cuando bueno mi hija ya la escucha y es de acá pero a mí se me escapa ya de vez en cuando el vale el vale sí vale 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 yo tengo en en canarias el que era operador en aquel tiempo en la radio que es judito lópez este chascomús hermano de de caro y bueno este Hugo era el operador de la radio y se fue por el año 2000 2000 2003 2004 se fue a canarias y no volvió más este así que dos por tres sepan una nota y todo y está está peor que no vos todavía parecés un porteño aquel no es vale vale sí sí bueno Lalo te mandamos un abrazo enorme un abrazo Lalo un abrazo nos estamos viendo dale igualmente igualmente para todos ustedes gracias por por abrir esta puerta y y ayudar a transmitir este este lindo evento que va a pasar abrazo para todos cuídense para que te vamos a despedir con unos acordes de guitarra quedate ahí que cerramos nosotros vamos a ir a la pausa en este en este programa pero vamos a cerrar antes de irnos a la pausa con la guitarra de Daniel Farisano eso estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago mi pago de salabina vamos por otra vamos por otra dale dale seguimos que Chirona no se queda con ganas una tropa más de mi rancho ribereño mi morterito añapero mi linda majadita y de mi perro eso bueno lalito como llegó increíble 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 perfecto se escuchó súper bien y bueno escucharlo al maestro ahí bueno que puedo decir va con todas las pilas la va a romper en Málaga vas a quedar muy bien te mandamos un abrazo grande Lalo abrazo para ustedes cuídense chau chau Lalo Melle desde Málaga en España anticipándonos lo que será la presencia de Daniel Farisano y su banda ya pausa ya volvemos no hay bailarines acá que solo me voy quedando mi viejo tunal oyendo cantar al río para el carnaval me acompaña la esperanza en la soledad cuando sirva el guay amullo por el sal literal se bombó árbol fuiste bien composo pobre corazón árbol que quedó sin hojas sin nidos de amor dile dile chacarera a esa flor azul que de noche yo la busco por la cruz del soledad Daniel Farisano y lo hacemos cantar la flor azul le pagamos la flor azul temazo también temazo bueno Daniel y me estabas hablando de ese disco y algunos amigos tirame cuatro o cinco temas que de esos clásicos que no van a faltar en el disco y tirame un par de amigos que no van a faltar tampoco invitados mirá yo estoy visitando voy a hacer algún chamamé con Germán con talcangeli si ah bueno con Pilín algo también vamos a hacer este voy a ver si lo puedo lo puedo hablar a Mario Mario Álvarez Quiroga le digo a la gente exactamente difícil está cada día más difícil Marito pero bueno y también este de invitarla a a la a Cafrune a Yamila a Yamila vamos a ver y bueno y ahí bien voy voy bien entonces son los que yo tengo para para llamar y yo sé que capaz que me van a responder después te voy a tirar un nombre dale dale porque este va a ser un disco muy ranchero también sí 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 y posiblemente se grave ¿sabes dónde se va a grabar? en Ezeiza en la en el estudio de grabación de Oscar Magariño mirá del gran querido Cafrune de Oscar ¿sabes por qué Rodrigo? ¿por qué va a grabar Ezeiza? pues está buscando a ver si levanta vuelo de una vez este vos sabés que hablamos hablamos pasa mirá que estoy como Michel Frascaroli no me mate que no tengo más amigos no hablamos seguido con Oscar y bueno él quiere hacerme la producción del disco no le va a salvar nada no le va a ¿sabes qué? es un lujo un lujo sí es una nota que estoy que me estoy debiendo más allá que difundimos una charla que vino a dar a la biblioteca no hace mucho tiempo sí estuve dando una charla y la filmamos y la pasamos pero bueno y este y para España ¿algún repertorio especial? hay cosas que vos decís estos temas allá no o vas a hacer lo tuyo nosotros vamos a hacer lo nuestro viste llevamos 30 temas chacarera zamba gato escondido después están los clásicos que lo tenemos que hacer como yo creo que pegan mucho los clásicos el chacaré del rancho que se canta este jamás que se canta esa zamba la López Pereira todo eso nos tenemos que ir zamba para olvidar tenemos todos los clásicos preparándolo para para hacerlos allá también viste para que pueda participar la gente también Lalo me decía que hay bailarines y ahí se va a poner más lindo hay bailarines si hay bailarines bueno así que este vamos a ver vamos a probar este la suerte nosotros vamos con todas las ganas de hacer las cosas como la estamos haciendo viste la estamos haciendo muy bien es decir el el ser profesional no pasa siempre porque si profesional no es sinónimo de famoso ni ni de estrellato no ser profesional es ser es sacar lo mejor de uno para darlo de la mejor manera el profesional es el que dice doy lo mejor de mí porque pongo todo para que salga lo mejor exacto y ustedes son profesionales 100% bueno estamos tratando de hacer todas las cosas con seriedad y con respeto hacia la gente y con respeto para todos para los medios y para para todo como hacer tener todo todo coordinado viste que no no sea todo medio agarrado de los no 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 además hoy en día daniel este en este mundo tan globalizado donde todo se sabe todo se conoce si no no por eso todo lo mejor este chocase oiga hay más competencias que nunca porque hoy competís con gente que ni sabe dónde es pero que la ven así que y lo tuyo también trasciende en cualquier video cualquier este cosa claro y lo más importante vas a pila y te contratan para el espacio claro mira vos si vas a pila y decís che vamos a pila vayamos vayamos a llenar total en pila y viste como salen las cosas bueno y más que todo esto también nosotros lo hacemos con mucho respeto con mucho decir los ensayos se hacen a rajatabla viste porque es fundamental que se dice tal hora a las 7 de la tarde el jueves ensaya y a las 7 tenemos que estar y ahí estamos todos no esperamos a este no esperamos al otro y se ensaya de 7 a 9 y media 9 y media se cortó todos los jueves a veces pasamos a otros todos opinan dan algún parecer más allá que después seguramente Chichi y vos decidan pero si yo yo por lo general tiro el tema y si a ellos más o menos les gusta está bueno este tema dale entonces empiezan a arreglarlo lo grabamos primero lo hacemos así lo grabamos en el teléfono derecho y después a corregir empiezan los chicos a buscar arreglos cortes si hablamos poco me parece que hablamos poco de Andrés Ganusa porque Andrés no es fácil no es fácil este desde el bombo eh ganar atención propia y muy buen bombe yo te puedo asegurar que no hay tema en el que el público que te está mirando a vos cantar que la mira a Rosario que la mira a Fran que la mira a Matute pero hay un rapto de atención para este Andrés que es un gran percusionista pero además un gran vendedor del bombo toca de una manera este no solo toca bien sino que lo hace lindo esa fantasía esa fantasía esa es la palabra terrible terrible si yo le digo porque a veces si voy a tocar sentado no 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 si morí si tocas sentado lo tuyo es fantasía abrir los brazos tremendo y seguir el ritmo por supuesto toca muy bien toca muy bien si toca muy bien toca muy bien toca muy bien ¿cuándo salí Dariel? el 28 el 28 o sea el domingo que viene no el otro el otro y ¿te gustan allá el primero? el primero el primero o sea que nosotros vamos hasta Madrid de Madrid a Málaga ya vamos el 29 y bueno vamos a estar relacionarlos un poco adaptarse un poco y después el día el 30 como dije a la tarde ya está la prueba de sonido y ya después se arranca y otras cosas que tiene Lalo para para hacer después nosotros tocamos a la una una y media de la tarde todos los días un día en el cierre es que está anunciado Peteco Carabajal es el sí el 5 posiblemente vayamos a hacer algo con Peteco también ahí y ahí por ahí sacás otro invitado más para tu disco me está adivinando por ahí este tenés que empezar a ensayar este La Estrella Azul sí sí algo 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 se puede gestar ahí se va a coordinación se alinean los planetas aunque sea entre a mi pago sin golpear da lo mismo si es con Peteco se van alineando los planetas se van alineando los planetas ¿cómo estás en este momento de tu vida? ¿me equivoco si digo que te veo contento entusiasmado sí contento tal sí contento entusiasmado con ganas de hacer cosas de seguir haciendo lo que a uno le gusta y nada simplemente que fluya que las cosas se van andando ¿viste? ¿qué qué dices? mirá qué pregunta te voy a hacer para complicarte la vida no, por favor ¿qué qué queda y qué qué cosas han pasado entre aquel Daniel Farisano que con su guitarrita a cuestas llegó en un colectivo cañuelas alrededor de las cuatro y pico de la mañana y entró al Club Comercio que estaba abierto y venía de Cosquín no tengo idea tampoco voy a decir cuántos años hace porque se van a dar cuenta que yo tengo algunos más de lo que parecen este terminó está pensando mira capaz que no tengo nada de cosas de su vida que no se acuerda y terminó tocando alguna cosa porque tuve que sacar la guitarra y pelar la guitarra con Carlito Catullo con Carlito Catullo bueno ¿qué queda de ese Daniel que tendría 20 años? y sí menos también menos capaz y viste que a veces uno piensa en las cosas que pasan en la vida ¿no? porque yo arranqué cantando solo solo sí gané el festival de Citibel cantando como solita y Fabián acompañándome y hacíamos Radio Provincia Fabián me acompañaba y yo cantaba hasta que se armó el dúo y bueno y ahí ya salimos con el dúo pero es como que voy a terminar como empecé ¿me entendés? si Dios quiere voy a terminar como solita como empecé y al medio pasaron cosas hermosas porque sí y hoy estaríamos pero bueno son cosas de la vida y no la podemos acomodar esas cosas lo procesaste todo lo de Daniel o es un capítulo que tenés que manejar muy lo tenés que manejar el día a día y más ahora en este viaje para mí viste me va se me van a amontonar los recuerdos las cosas porque fui con él viajaste la otra vez claro con él viajaste a Madrid a Madrid entonces con Roberto Monterrey el chacomunense como Lalo Melle Roberto el autor de cuando nos llame la noche si se llama la samba creo que si cuando me diga la noche algo así que grabó el flaco con payolo este Roberto Monterrey los los vio y participaron en una cartelera donde estaba Rafael Amor no me llames extranjero exactamente y se grabó un disco allá que que nosotros hicimos tiene sentido la vida tiene sentido la vida que está Tarragorró Rafael Amor Rafael Amor si 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 desde la llanura se llamaba desde la llanura si si y bueno y y pam pasando los años tiene sentido la vida cuando está llena de amor si de Álvaro Esquiroga de Mario Álvaro Esquiroga y los otros días pudiste cantar creo que la primera vez que volvieron a cantar los hermanos Farizano si porque lo subiste a Roddy si querido Roddy que debe haber sentido la emoción tremenda y si hasta el momento está contento porque dentro de todo miramos y no salió tan mal porque no salíamos no 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 vení vamos a cantar que se yo es que Roddy tiene algo que es de ustedes que es lo que yo te decía de ser profesional que es tratar de dar lo mejor que lo tiene algunos tienen más otros tienen menos porque porque en Tenejo todo el día de la pelota no todos son Maradona no todos son Messi no no pero cada uno hace lo suyo con la dignidad y Roddy es un tipo que mejora año tras año en todo en todo cuando hace locución cuando anima a los carnavales cuando si si se ha ido como quien dice puliendo este estudiando leyendo mirando video viste hoy con con el teléfono estás mirando continuamente entonces bueno se va puliendo y yo creo que tuve una 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 bajada de arriba porque me dice llamalo a Rueda que está para cantar una chacarilla y bueno lo llamé y arrancamos nomás alguna vez desde que Fabián anda cantando en otros escenarios ¿alguna vez te pasó de estar arriba de un escenario cantando y de pronto sentiste como que estaba Fabián al lado? si en varios lados me pasó acá en el festival de Fortine lo veía hacia arriba la gente y se me corría para acá se me corría para allá y me hacía esto si si o tirar a mirar porque lo veía lo sentía ahí sentías al lado tuyo si si siempre siempre bajar del escenario después de una actuación y sentir que te decía salió bien o que desastre o que más de sonido o que bien sonamos si 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 pero no tanto eso sino siempre el apoyo viste como decir bueno como yo te digo yo en el festival de Fortine o mirar y hacerme señas que va un tipo de mucha pila muy vamos viejo todavía vamos que va todo bien viste va todo bien si si y así y así lo siento y así espero espero que va a ser así en como es en Málaga vos fijate que nosotros estamos llegando el 29 el 30 de abril el 30 de abril es el compañero de él que bárbaro o fijate como como silvan las cosas que bárbaro que bárbaro el 30 de abril el compañero de él que bárbaro y el 1 de mayo va a estar con ustedes ahí si 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 va a estar entre ustedes y de algún lado viéndolo Daniel querido este se me acaba el tiempo no se me acaba yo te agradezco Rubén por la nota y este la verdad que me sentí muy bien y da para charlar muchísimo con vos pero bueno los tiempos de televisión y los tiempos de radio son otros y charlar todo este abarcar todos los temas y el futuro y todo con vos sería parecer una serie más que un programa Daniel este y además porque son muchos años de seguirte somos familia exactamente así lo siento yo exactamente y bueno y uno vive lo que le pasa al otro con la misma intensidad sufre cuando cuando algo no se da y festeja cuando lo se da por lo tanto yo estoy viajando con ustedes a España porque voy siéntanme con ustedes alentándolos sientan mis palmas aplaudiéndolos lo sentimos yo lo siento yo lo siento siento que está más eufórico capaz que nosotros es un gran sueño y los vamos a comunicar si quedate tranquilo que de allá con Lalo vamos a mandar material no no íbamos a hacer una nota vamos a arreglar el horario vamos a hacer una nota lo que no vas a hacer es irte sin tu guitarra y cantando este al cantor no se le pide en un programa invitado el conductor nunca le pide nada le dice elija usted a lo sumo ya lo agarra antes que entre y dice escuchame me tenés que cerrar con tal cosa pero no no lo voy no lo voy a hacer Daniel Farisano en esta visita de lujo y en este programa espectacular que estamos haciendo Vuelvo tierra vuelvo después de larga ausencia y añoranza llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra Vuelvo tierra vuelvo alegre el corazón porque me llama el fuego de tu sol tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba el fuego de tu sol tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba Catamarca mi tierra natal achalai que cosa linda volverte a contemplar y luego regresar llevándote en mi voz este cantar volverte a contemplar y luego regresar llevándote en mi voz este cantar gracias gracias Daniel Farisano gracias a vos llévenos señor director